Adelantamos ya una noticia de alcance, estamos muy pendientes del vuelco de un microbus en Ingenio en Gran Canaria, se ha confirmado de momento una víctima mortal. A bordo viajaban 17 personas, se han activado varios dispositivos de emergencia ante la probabilidad de que haya heridos graves. Conectamos telefónicamente con el 112 para conocer más detalles de este triste suceso. Lourdes, Jorge, buenos días, ¿qué podemos adelantar a esta hora? Hola, buenos días, pues sí, tenemos que confirmar que en la isla de Gran Canaria en concreto en el municipio de Ingenio, a las 10, 10 horas volcó un microbus con al menos 17 ocupantes en su interior. De momento podemos confirmar que se trata de un accidente grave, con varios de los ocupantes presentan politraumatismos, pero de momento no podemos confirmar el fallecimiento de ninguno de los ocupantes de esta huagua. Al lugar se ha desplazado un amplio dispositivo integrado por el Servicio de Urgencias Canario que acude con varias unidades medicalizadas, van dos medicalizadas, dos sanitarizadas, el helicóptero medicalizado, una unidad especial de catástrofe que está provista de hospital por si fuera necesario allí montar un pequeño hospitalito y realizar la primera asistencia y el triaje de los heridos para posteriormente ser evacuados a centros hospitalarios de referencia. También hay que destacar que el helicóptero del GES acude al lugar, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria acude con bomberos de las bases de Telde, Arinaga y Puerto Rico, efectivos policiales entre los que se encuentra Policía Local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. También se ha desplazado el equipo médico del Centro de Salud de Ingenio, protección civil y vamos, muchísimos recursos de emergencia se encuentran en la zona para poder dar asistencia a las víctimas de este accidente que de momento no tenemos confirmado que haya ningún fallecido. Fallecidos no, pero heridos graves me confirmas que sí y los están atendiendo in situ en el lugar. Sí, efectivamente. Tenemos constancia de que ya el helicóptero del GES ha realizado la evacuación de dos de los afectados a la superficie del Hospital de Gran Canaria, Doctor Negrín, de momento son pacientes politraumatizados que presentan lesiones de carácter grave, al igual que otros muchos que se encuentran en este pasajero de este microbus. En cuanto a confirmar el fallecimiento de alguno de los ocupantes, había alguno de ellos que informaban que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero no tenemos confirmado por ningún médico que se encuentra en el lugar el fallecimiento de ninguno de los ocupantes por el momento. De acuerdo, pues muchísimas gracias Lourdes Jorge, portavoz del 112, por contarnos la última hora a esta hora de la mañana. Vamos a seguir muy pendientes. Gracias, buenos días. Bueno, pues para seguir conociendo algo más de este terrible suceso en Ingenio, vamos a hablar con su alcalde, con Juan José Gil. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ¿qué más datos podemos añadir a este accidente que ha ocurrido en su municipio? Me perdona, que te perdí la cortura. Si queríamos saber, sabemos que ha habido el accidente de un microbus con 17 personas a bordo. ¿Qué datos nos puede contar? De momento nos han confirmado que hay varias personas heridas que las están atendiendo en el lugar. ¿Cuál es la imagen que se ve allí? ¿Cuál es la gravedad de este suceso? Cuéntanos. Bueno, la imagen, yo creo que uno no está preparado para ver esto cuando llega a 15 minutos de que se hiciera el trágico accidente, pues la verdad que es una imagen bastante lantesca, pero la verdad que se ha actuado de manera rápida. Ya están todos los, se han trasladado, se están trasladando, ya han desalojado aquí de la zona todos los heridos. Solo queda el disunto que está todavía a la espera, me supongo, que venga, que venga a levantar el cuerpo. Y por lo demás, los servicios de presencia han actuado de manera exquisita y ahora mismo pues están los efectivos de la policía, de la Guardia Civil, la judicial, pues haciendo las indagaciones pertinentes para, pues bueno, para saber qué es lo que ha pasado, cómo se ha producido este trágico accidente y ver, pues nada, ver si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Sí, señor Gil, de momento el 112 no confirma ese fallecimiento. ¿Usted está ahí en el lugar? ¿Nos puede confirmar que realmente hay una persona que ha fallecido en este accidente? Sí, sí, hay una persona que ha fallecido. La verdad que prácticamente desde el primer instante del accidente, cuando yo llegué 15 minutos después de que se produjera, ya me confirmaban que había un fallecido ya, una persona mayor, creo que varón, y bueno, se temía por la vida de otra señora, pero que al final, gracias a Dios, han conseguido estabilizar y que hace, pues nada, hace escaso un par de minutos se ha trasladado allá en helicóptero al hospital. La zona para, sí, la zona para hacernos a nosotros una idea, ¿de qué estábamos hablando? ¿De envuelco en la carretera si se ha despeñado por un barranco? ¿Nos puede contar cuál es la imagen en este momento? Vamos a ver, concretamente, lo que es la carretera que conecta Cazadores con la Pasadilla, que es la salida hacia la cumbre del municipio de Ingenio, hay una pendiente bastante pronunciada que termina, en margen pendiente, en dos curvas, una a la derecha y una a la izquierda, inmediata, lo que parece ser que hay unos frenazos un poco más arriba, muy incipientes, entonces también es verdad que anoche la carretera estaba bastante mojada, debido a la ralentada incisante que cayó ayer, y la verdad que se precipitó hacia la parte de abajo de la carretera, porque pasaba por abajo, y ese salto cayó de punta y tiró el furgón al revés, el microbus al revés, y se quedó prácticamente con las ruedas tiradas hacia arriba y en sentido contrario a la división en la que venía, lo cual, bueno, una situación bastante dura y sobre todo un accidente muy, muy, muy aparatoso. Hablamos de un microbus con 17 personas, ¿son turistas? ¿Nos podría confirmar, son turistas? ¿Hacia dónde se dirigía ese microbus? Hay turistas y además eran preparados, eran preparados para, por la hora que es, seguramente para ir a hacer senderí, seguramente porque venían todos preparados con sus mochilas, con sus botas de trekking y bueno. ¿Y el perfil de esos turistas, hay menores, son personas mayores? Todas mayores, personas todas mayores, me supongo que jubilados. Hay una chica más o menos de mediana edad, pero que no la pude bien porque estaban entre ellas, me supongo que podría ser la monitora del grupo, pero sí, todos turistas de regiones extranjeras que se disponían a pasar un día de senderismo aquí en Gran Canaria. ¿A esta hora, más o menos, la circulación por la zona complicada y mucho tráfico por ese lugar? No, 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 está todo cerrado. Todavía está todo cerrado, porque está todavía con bomberos, con el civil, policías locales de Ingenio, TESDE, Procesión Civil de los dos municipios. En fin, esto todavía está hasta bastante rato, porque el vehículo ahora va a ser complicado por la situación en la que nos encontramos y los trechos de la carretera. Va a ser muy complicado, pues hay que darle la vuelta y hay que devolverlo. Y además, ahora mismo estoy viendo que están los de la policía judicial analizando todas las pesquisas para ver exactamente qué es lo que le ha pasado al furgón. Pues Juan José Gil, alcalde de Ingenio, muchísimas gracias por atender a los servicios informativos de Televisión Canaria. Saludos.